Buenas, soy Estevez y esto es un vídeo para aprender StarCard 2. Continuamos con la serie Contra con unidades Zer, enfrentando en esta ocasión al Zerling contra el resto de unidades aéreas Zer, como pueden ser el Mutalisco, el Señor de la Prole, el Envilecedor y la Víbora. Bueno, recordad que el Zerling tiene un ataque contra unidades terrestres únicamente, no contra unidades aéreas, un ataque cuerpo a cuerpo que causa un daño de 5 con las garras y tiene 35 de vida. Por estas características nuestro Zerling no puede atacar a ninguna de estas unidades, pero estas unidades sí lo pueden atacar a él, concretamente el Mutalisco y el Señor de la Prole. Son las dos únicas unidades aéreas que pueden atacar a unidades terrestres, al Zerling en este caso. Ni el Envilecedor ni la Víbora puedan ni atacar al Zerling ni nuestro Zerling atacarlas a ellas. Bueno, vamos a ir viendo un poco cada una de estas unidades por separado. Bueno, pues el Mutalisco, si enfrentamos al Mutalisco contra el Zerling, nuestro Zerling puede intentar defender la base, pero vemos que como no puede atacar a unidades aéreas y el Mutalisco si tiene un ataque a unidades tanto aéreas como terrestres, pues sí va a matar a nuestro Zerling sin que nuestros pobres Zerling puedan hacer nada contra el Mutalisco. De forma que si nos atacan con Mutalisco, los Zerlings es mejor echarlos para atrás porque no van a poder hacer nada contra esta unidad. Con respecto al Señor de la Prole, el Señor de la Prole evoluciona a partir de esta unidad del Envilecedor y tiene un ataque solo a unidades terrestres, pero es un ataque bastante potente con una unidad que son las crías, las semillas del Enjambre, llamadas también, y que ahora veremos como son bastante eficaces contra los Zerlings. Fijaros que al caer causan un daño importante y entonces matan de momento al Zerling, sin que el Zerling pueda hacerle nada tan poco a esta unidad, al ser aérea. Con lo cual, lo mismo que hemos dicho para el Mutalisco, los Zerlings para atrás. La siguiente unidad, que sería el Envilecedor, pues el Envilecedor tenemos que es una unidad que tiene un ataque únicamente a unidades aéreas. De forma que aunque enfrentemos nuestro Zerling contra el Envilecedor para intentar pararlo como defensa, por si viene a atacar nuestros Overlord o nuestros Amos Supremos o Superamos, pues poder pararlo con los Zerlings va a ser imposible porque es que no lo puede atacar. Yo le doy a atacar, pero ni el Zerling puede atacar al Envilecedor, ni al Envilecedor al Zerling. ¿De acuerdo? La siguiente unidad aérea que hemos visto sería la Víbora. La Víbora de por sí no tiene ataque, pero sí tiene unas habilidades. La que puede interactuar con el Zerling, en cierto modo, de una forma más visible, es el Abducir, pero que lo único que hace es mover al Zerling de sitio. Se lo trae para acá, pero fijaros que no le quita nada de vida. Con lo cual, si yo enfrento a estas unidades, pues no hacen nada. Ni el Zerling puede atacar a la Víbora, ni la Víbora puede atacar al Zerling. Otras dos unidades aéreas Zer, que no están en la portada, pero que son las que restan, pues son el Super Amo y el Supervisor, o Bersig. Estas dos unidades, pues tampoco pueden atacar al Zerling, y el Zerling las puede atacar a ellas. Son unidades de vigilancia, de observación, que tienen también algunas habilidades, como es lanzar los Moodling, pero vemos que ni siquiera los Moodling pueden atacar a nuestros Zerlings. Nuestros Zerlings sí podríamos atacar a los Moodling, pero lo que es a las unidades aéreas, nada. Y bueno, eso es todo lo que quería mostraros. Ver un poco cómo podría interactuar el Zerling contra las unidades aéreas Zer. ¿De acuerdo? Y eso ha sido todo chicos. Espero que os sea útil, desearos suerte, que os divirtáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.